y mirar os voy a hablar del alemán sí sí alemán como lo oís los peques de cinco años vale cuando ya están en cinco años empiezan a tener el primer contacto con la lengua alemana entonces ellos empiezan a saber contar los colores a saludar el cumpleaños feliz que eso les encanta el cantarlo así que animaros porque aprenden un montón un montón de cosas